Música Otra jornada más de la amateur el día de hoy, sorpresas, veras sorpresas, una de ellas es de que San Miguel pierde el invicto allá en Coquimatlán con el América dos goles a uno, otra sorpresa es de que Deportivo que sería empata a cuatro con San Jerónimo ahí en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, y bueno hoy en el estado de Carlos Septién, Santos Tonila continúa de invicto y pasa a ser líder de tabla en esta sexta jornada, ya que con este gane se va de super líder y vamos aquí a platicar un poquito con Víctor, Víctor Vargas el teca que regresa al amateur de Colima, Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto volver a saludarlos y regresar aquí a este campo tan agradable, el ambiente, nos acompaña un nuevo equipo y a trabajar en la temporada para hacer estar un buen torneo, por ahí me estoy enterando que va invicto el equipo, hoy se sigue por un buen camino, y lo único que nos va a llevar a esto es trabajar y seguir esforzándonos al 100% para poder lograr estos resultados. ¿Regresas a la afición de acá del norte de Colima? Sí, sí, muy agradable y muy contento de estar de regreso acá otra vez, ya te vuelvo a repetir, ya había estado en este torneo, ahora lo hago con otro equipo, igual con la misma ilusión y con la misma alegría que lo venía haciendo el torneo que estuve acá, y muy contento en lo personal y agradeciendo a Santos de Tonila que me da la oportunidad de regresar a este estado tan bonito. Tonila ha llevado una buena racha con esta administración, tiene buenos refuerzos, llegases a reforzar más el equipo, les esperan pues grandes encuentros, grandes enfrentamientos, eso quiere decir de que Tonila entre más pasa el tiempo, más difícil va a ser, pero con ustedes un equipo con disciplina, con entusiasmo, con el apoyo de la gente, con la buena administración que tienen, tanto municipal como particular, esto creo que los llevará a ser uno de los equipos que han sido de los primeros lugares en Tabla. Sí, claro, es muy importante, yo pienso que si hay un buen apoyo, el equipo va a seguir mostrando estas actitudes que van a ser luchar y pelear a muerte por el equipo y por representar a este municipio de Tonila con la mejor actitud y con la disposición que los chavos mostraron ahora y uno viene a aportar, uno viene a aportar, viene y da lo poco, mucho que trae uno bolísticamente y apoyar a los chavos que lo hacen bien y con la actitud que traen, vamos a hacer un buen torneo. No lo veo personal, lo veo grupal, ¿por qué? Porque es un buen grupo, porque los chavos son humildes, los chavos trabajan y si de mí sale un buen pase largo y va a terminar en el arco contrario, donde me pongan voy a hacer lo mejor de mí. Muchas gracias, Víctor. El Teca Vargas regresa a las canchas del fútbol amateur de aquí, del estado de Colima. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos de nuevo. Que estén bien, hasta luego.